Muy buenas noches, esto es ATV Noticias y tenemos imágenes de último minuto. Noticia de último minuto, atención, el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, quien se encontraba prófugo de la justicia, ya estaría a disposición de la Fiscalía Anticorrupción que dirige la fiscal Marita Barreto. Según fuentes periodísticas, Pacheco pasó a manos de las autoridades el último fin de semana en el distrito de Chorrillos, tras permanecer casi cuatro meses en la clandestinidad. 119 días prófugo. Pacheco tiene una orden de 24 meses de prisión preventiva desde abril pasado por el caso Puente Tarata y permanecía prófugo desde el último 28 de marzo. Se ofrecía por su captura una recompensa de 60.000 soles y la información que está trascendiendo es que Bruno Pacheco ya estaría declarando.